Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Halo! Muy buenos días, Marcos Gutiérrez, mi nombre es Miguel Ángel y una pregunta para el abogado. Sí, señor. Si yo decidiera, señor abogado, usted hiciera mi expungement, yo necesitaría que obtener el rap shit y cómo lo obtengo. Ok, depende en el condado, ¿en cuál condado? Lo siento por la interrupción, su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere, llame en un teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte, California. ¿Por qué es diferente por condado? Sacramento, ok, ya. Para agarrar su rap shit, simplemente tiene que ir al departamento de la Guasil, allí en Sacramento, y siempre te pide una copia de ese rap shit. Ya después de que usted tenga ese rap shit, el proceso se puede hacer para hacer la limpieza de la convicción. Primero tenemos que escribir unos documentos detallando cómo terminó el caso. Después se tiene que pedir una audiencia para poder hablar con el juez. Después el juez va a querer un poco de tiempo para revisar su registro, para verificar que usted ha vivido una vida limpia desde su última ofensa. Y si el juez está satisfecho de que usted ha vivido una vida limpia, le da la limpieza de la convicción para que en el futuro esa condena vieja ya no le afecte por razones de agarrar trabajo, seguro, préstamo y vivienda, señor. Correcto. Mi última pregunta. Sí, señor. Y únicamente podría hacerme usted el displacement criminalístico y aparte de manejo? No, no, solo el aspecto criminal de la corte criminal. El registro del departamento de motor vehículos es separado y eso no se puede tocar. Correcto. Muchas gracias. De nada, señor. Ten buen día, señor. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.